Sí, bueno, evidentemente, como seguramente los colegas industriales o comerciantes habrán expresado, el año 2018 fue un año duro, sobre todo para algunos sectores sensibles que forman parte del entramado productivo de Luján, como el sector textil o del calzado, que por una cuestión de la retracción del mercado del consumo interno se han sentido muy perjudicados, con unos niveles de actividades bastante bajos, al nivel del 55% terminando este año 2018, que para poder mantener una estructura productiva es muy bajo. Algunos sectores y a través del último movimiento de actualización cambiaria han sentido algunas mejoras, con algunas posibilidades de alguna proyección para el año que viene, de poder tener una visión un poquito más positiva, sobre todo lo que es metalmecánica, aquellas que tienen la posibilidad de ser proveedores de terminales de automotrices, como las que tenemos en Luján. Y en el rubro alimenticio también se han generado algunas posibilidades, sobre todo para el Mercosur, como para poder compensar la baja del mercado interno. Creo que fue un año de mucho sacrificio, que hubo que acompañar muchos a las empresas, tratamos de estar presentes en todas aquellas que han tenido alguna especie de conflicto, tratando de colaborar, poniendo las herramientas que podíamos conseguir, tanto municipales como provinciales como nacionales, para poderlos acompañar, a tratar de pasar las situaciones que estaban viviendo y poder lograr una sustentabilidad para tratar de comenzar un año 2019 con un poquito más de positivismo para que el mercado se recupere. Creemos que va a ser fundamental que las tasas financieras bajen, que se pueda defender el bolsillo del consumidor para restablecer un mercado interno que se vaya recuperando y de esta forma poder ir movilizando a las empresas para una mejora paulatina, pero que va a ser lenta. Creemos que va a ser lenta, pero hay que estar atento a todas las posibilidades y va y vene de acompañamiento que podemos lograr. La oficina de empleo, por supuesto que la atención se ha ido incrementando, incrementando porque todos sabemos que estos va y vene, las altas y las bajas que ha tenido la empresa, hace que la actividad sea mayor. Si yo te doy un balance lo veo positivo porque estuvo al lado de todas las posibilidades de generación de empleo o de demanda de las empresas, tratándola de cubrir, tratando de abarcar todo el abanico de todo aquello personal que fue quedando lamentablemente sin la posibilidad de un trabajo formal. Se vienen en lo inmediato meses de baja para el sector productivo y luego en 2019 sin muchas certezas. ¿Qué al menos esperan ustedes que sea para el año que viene? Tratamos de ser optimistas siempre, ¿no es cierto? Creemos que no va a ser fácil, o sea, las variables que hoy tenemos no van a ser de un rápido movimiento, sabemos que para el año que viene se prevé que el sector agropecuario va a funcionar bien, no como lamentablemente con los problemas climáticos que tuvo el año pasado. Fue una misión de acá que mandamos de la Secretaría a Neuquén para tratar de empezar a establecer negocios con lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, que eso viene muy bien, viene creciendo con mucho potencial. Se prevé que de acá al 2023 se van a generar 500.000 puestos de trabajo en la zona de Vaca Muerta y nosotros tenemos que estar atentos para poder proveer. Nosotros acá tenemos sector alimenticio, tenemos sector para la ropa del trabajo, para la ropa sanitaria, para los palets y las trabas para los tubos sin costura que se mueven en la industria tanto del gas como del petróleo. Y tenemos proveedores, o sea, tenemos que estar atentos a poder que desde Luján conjuntamente ahora con el desarrollo que está haciendo la empresa Feipsa para enviar la arena para hacer las perforaciones hacia Neuquén, estar atentos a poder estar presentes en esas posibilidades comerciales. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Les deseo que terminemos el año de la mejor forma posible y que el año que viene nos dé posibilidades de seguir trabajando y poder tener, digamos, una posibilidad de recomponernos y recuperar el mercado, que es lo que todos queremos.